Cosecha propia, señoras y señores Cosecha propia Aquí hay patacas Ahora suena his cows, marisco del caro Pero a ese juicio fui con mi hermano We are the last two people, evano I got these cows and these cows de trono Como una ex siempre estoy de vuelta Son cien mil pasos, todo en línea recta De mano a mano, como buena merca con mi hermano Cerca, el mejor MC de vivo está apretando tuercas En Estelantis, el coche en el parking Es un gangster con talento como Multisanti En la esquina coca, en la farmacia venden tranquis Le metemos como pros, pero somos de los santis Te enseñan los códigos como Morfeo Estoy tan fuerte que ni peleo, tan arriba que ni te veo Siempre recto y yo no bordeo, cada uno con su joseo Esto es un negocio, esto no es un empleo Óyelo, en las altas y bajas soy jodedor Salado para Felipe, mi profesor Ahora saco lo mejor Con un talento demoledor Rebel ecualizador y compresor Hombres tímidos currando por el mínimo No hacen milagros pero tienen nombres bíblicos Días, meses y estados mentales cíclicos Aquí familia se escribe con tres dígitos Pero voy antes que los números Levítico, aunque el mundo es económico, político Manejando códigos, críptico Principios sólidos, dinero líquido Morir contra el imperio, ese es mi camino Pero ya cayó el romano, cayó el bizantino Lo puedo soltar más duro, no más cristalino Que vivir de casa al curro, no me lo imagino Ella quiere que la quiera, yo no me enamoro Solo familia, el resto me la pela todo Sudo de la pose y me cambio el apodo Me desplazo más ligero, fibra de carbono Todo se mueve por dinero Yo quiero viajar ligero Se pelean por ser primeros Mi camino al matadero Su reflejo en el cajero Fin de mes la cuenta cero Una ficha en el tablero Todo se mueve por dinero Cayó el bizantino y acá cayó el romano No puedo decir más alto, pero no más claro Va por las buenas y las malas de que nos libramos Por los benditos y condenados Una suena Hinskos, marisco del caro Pero a ese juicio fui con mi hermano We are the last two people, evano I got these ghosts and these ghosts de dano Una suena